Música Que bonita es la empatía, verdad? Hay que cultivarla así día a día y si no la hemos aprendido, poco a poco lo podemos hacer con especialistas como la que tenemos en este momento invitada con nosotros, la doctora Alba Roni y si en Motívate va a estar hablando con nosotros sobre esos celos en las relaciones afectivas cuando es lo normal si es que es normal sentir celos cuando sale de lo normal cuáles son esos síntomas que nosotros tenemos que estar muy atentos para evitar que también esa relación se fracture ella nos lo va a decir, doctora, saludos, bendiciones Bendiciones, como siempre un gusto compartir estos temas de tanto valor para muchas personas una de las preguntas que muchas personas dicen, los celos es amor los celos es inseguridad ¿qué son los celos? hay personas que nunca han sentido celos es cierto yo creo que no el celo es parte inherente del ser humano es parte de ese sentimiento de decir, es mi relación es mi amiga y en algún momento nos sentimos a veces sustituidos por otra persona y eso nos causa un malestar entonces es bien importante comprender que no es que no vamos a tener celos del todo que nunca en mi vida voy a experimentar una emoción como esto porque es parte del ser humano doctora, en este momento directamente nos vamos con las relaciones afectivas ¿cuáles son esas? bueno, cuando hablamos de las relaciones afectivas son todas aquellas donde hay un lazo afectivo donde hay un cariño donde hay un amor que puede este no ser solamente la pareja que a veces decimos los celos en la pareja y hemos hablado bastante en el tema sin embargo podemos hablar de un hermano que no le gusta que su hermana tenga preferencia por otro hermano de una mamá que no le gusta de que el hijo tenga preferencia por el otro papá o por su papá o de un amigo que no quiere que tenga una relación con otra amistad que no sea ella entonces es un celos que tiene que ver con toda la área emocionales y las relaciones emocionales esos lazos afectivos que tenemos con amistades con familia con en el trabajo con compañeros de trabajo porque también se da de que no, es que vos sos mi amiga o vos vas a andar conmigo y si yo te veo ya cenando comiendo o haciendo algo con otro o con otra entonces comienzo a tener inseguridad entonces una cosa es tener ese sentimiento o esa incomodidad ah, ya no está conmigo o será que esa persona está sustituyéndome en el corazón de esa persona porque veo que ahora anda más conmigo y cada vez me va eliminando de su red o de su círculo social o amistoso si, son buenos los celos o no me preguntan doctora bueno, yo creo que es bien importante tener una medida bien prudente y sana yo tengo un sentimiento una emoción que no me gusta pero bueno ok tengo que comprender que esa persona no es mía no tengo que tener la posesión ni de mi compañero de trabajo ni de mi amigo ni de mi familiar ni de nadie entonces cuando yo me siento con posesión y alimento esa posesión puedo caer en la celotipia que ya es un trastorno mental ya es un trastorno donde la persona se siente totalmente dueña de la otra persona y entonces cualquier gesto cualquier conexión emocional que pueda tener con otra persona comienza a lastimar ¿qué emociones despiertan los celos doctora? yo creo que es bien importante cuidar mucho el autoestima ¿verdad? cuando nosotros ponemos ese valor o ese peso de valor en vez de ponerlo en nosotros lo ponemos en otra persona o en una relación entonces comenzamos a tener miedo al abandono o miedo a ser sustituido o miedo a que la persona se vaya y que ya no seamos nosotros parte de ella entonces el autoestima tenemos que cuidarlo mucho las relaciones anteriores también nos marcan mucho para tener cierto grado de celo por ejemplo una persona que ha tenido una herida de deslealtad por una amistad o de deslealtad por alguien que confió y lo traicionó por lo general va a atender no siempre va a ser así pero va a atender que tenga celos con una amistad con otra con un familiar o algún tipo de herida o trauma que haya tenido en el pasado tenemos una llamada doctora muy buenos días adelante use la bocina de su teléfono y le baja el volumen a su televisor por favor para podernos comunicar adelante solo quería hacer una preguntita si si le escuchamos si buenos días yo quería hacer una pregunta si le escuchamos ¿cuál es su consulta? para saber si era normal que una persona se lea a su pareja con solo verle hacer una llamada a una cuadra y tal vez la otra persona se puso a revir en la llamada y la otra persona se puso de una forma explosiva y cada vez que la persona le habla a su amistad a su grupo de amistad a su comunidad cristiana no quiere que tenga amistad con nadie exactamente esos son los celos enfermizos de lo que estamos hablando de manera afectiva porque las personas no son propiedad de nadie y es importante entenderlo ahí lo que puede estar ocasionando este tipo de celos puede ser que haya falta de comunicación falta de intimidad con la relación en la relación de pareja falta de de esa conexión emocional con su pareja que esta persona puede sentir de que al no tenerla con ella puede tenerla con otras personas entonces podría estar ocasionando este celo que puede llegar a situaciones muy enfermizas si vemos ahora por ejemplo los femicidios la violencia se han generado específicamente por este tipo de cosas por celos no se trata de justificar pero a veces he escuchado que lo que se dice no hagas cosas buenas que parezcan malas porque a veces se dice que ella es celosa de la nada o es celoso de la nada pero porque si están en la casa porque debe salir a hablar fuera si es alguien que se conoce ahí no tiene mucho que ver o puede ser que es de la oficina y no quiere escuchar ruido y por eso debe salir de casa a hablar fuera o del vehículo son dos cosas que también tenemos que nosotros valorar y no necesariamente caer en los celos doctora es que a veces nosotros podemos ver ya la situación como la que acaba de reflejar nuestro televidente es que se puso enojado o enojada por esto y por esto pero que antecede a esto como está la relación de la pareja porque si hay una relación en este momento tóxica dañina donde se descalifica donde hay agresión donde no hay comunicación donde no hay intimidad donde hay un sinnúmero de situaciones y ve esta conducta que si puede reír con otro pero no con su pareja si puede tener esa alegría ese entusiasmo de conversar y lo ve tan feliz de largo pero no la tiene con ella entonces esa persona lo que tiene es un problema de autoestima y un problema de la relación es que tiene un problema en la relación entonces mientras no reparen la relación el celo va a ser parte de esa situación o va a ser el elemento que alimente una situación como esta no se debe justificar pero si podría ser una causa doctora si claro o sea a ver no se justifica si yo ya no me siento ser yo si yo ya no puedo reír si yo ya no puedo tener amistades si yo ya no puedo tener una libertad de comunicación entonces quiere decir que la relación no va bien ok tenemos otra llamada recordándole siempre utilizar la bocina de su teléfono y escucharnos a través de él y bajar el volumen a su televisor adelante le escuchamos aló buenos días buenos días estamos al aire buenos días bendiciones amén me encanta su programa saludo a la doctora y al tío de dilipo gracias estoy pasando también por un problemita no igual a ese pero necesito un consejo de la doctora a ver que se puede hacer cuando uno está cerca de perder su matrimonio lo primero que hay que hacer es investigar que es lo que está pasando quizá nos deje el dato completo perdón doctora y el número de teléfono para que la doctora se comunique con usted que sería muy productivo y sobre todo hay que tener siempre agarradito de la mano de Dios doctora exactamente creo que es bien importante revisar como decíamos anteriormente que situaciones está pasando en el matrimonio comenzar a revisar la cuota de responsabilidad porque a veces nosotros decimos es que esa persona me dejó de querer o esa persona me fue infiel o esa persona me trata mal pero que cuota de responsabilidad tengo yo para que esto pase como hemos venido cuidando o descuidando la relación que hemos llegado a este punto de poder perder esa relación comenzar a verlo objetivamente a enfrentar la situación el problema hablarlo con la pareja y buscar ayuda profesional porque si ya estamos al borde de perderlo significa que hay muchas cosas bastante fuertes que no lo van a poder resolver desde su punto de vista nada más sino de una tercera persona que esté preparada para poder trabajar en un plan terapéutico de pareja para ver si esto es rescatable o no doctora que continuando en el tema de los celos gracias por llamarnos a nuestros amigos televidentes que es el síndrome de otelo por ejemplo tiene que ver con esto yo creo que es bien importante comenzar a tener lo que es la relación de pareja o lo que es la confianza la autoestima trabajar mucho en comenzar a depender de uno y no de la otra persona cuando nosotros traemos como decíamos anteriormente demasiados antecedentes trauma demasiado problema emocional con la pareja podemos caer en estos síndromes tan destructivos que podemos llegar hasta lastimar y hasta agredir y maltratar a la persona ok tenemos mensajes de texto a través de nuestras redes sociales canal 10 nicaragua queremos enviarles saludos a Vigaila Cecilia gracias por escribirnos a ustedes y por cierto también nos escribe también otro amigo televidente Vanessa dice es triste llegar a eso mi prima tenía una pareja así y llegan a tal grado que hasta con sus hijos y hermanas le quitaba que le hablara por celos doctora se puede dar esto por supuesto exactamente estamos hablando de ese miedo a perder ese terror a perder a la persona o a perder esa relación donde a veces pues tenemos tantas satisfacciones porque nos entiende porque tenemos cosas en común porque un sinnúmero de situaciones y de repente nuestra pareja o otra persona porque recordemos que no precisamente la pareja la que nos limita sino otra persona nos dice o es esa persona o soy yo y estamos hablando de un sinnúmero de relaciones no solamente hablando de pareja sino por ejemplo hay papás que son bastante celosos que no dejan que sus hijos tengan amigos o que no tengan novios o tengan relación afectiva con otros porque sienten de que ellos mismos solamente pueden tener ese lazo afectivo fuertísimo solamente con ellos doctora que interesante sería que cuando nosotros decidimos tener una pareja podamos visitar a un especialista a un psicólogo y hacernos una valoración en este sentido para que la relación sea duradera sería bonito doctora yo creo que la confianza el autoestima el poder quitar o trabajar traumas es bien importante dejar clara cuáles son las reglas de la relación cual esta sea con quien sea ya sea con una amistad con un compañero de trabajo con la pareja con la familia un límite de respeto hasta donde yo soy dueña de mí o hasta donde yo tengo el derecho de relacionarme interrelacionarme con múltiples personas que la otra persona no me puede limitar entonces y bajo qué lazo o bajo qué reglas van a tener esa confianza esa autoestima como para saber de que no son sustituibles sino que sencillamente la otra persona puede tener más relaciones afectivas sin que afecte la relación que tiene con esta persona quiero leer este tema y quizás ya pasa de los celos que estamos hablando y usted que es la especialista quizás no orienta a este amigo inteligente qué pasa doctora cuando nosotros estamos muy enamorados y no hallamos la manera de olvidar a esa persona y ya no te quiere ya que anda con otra persona y cuando la miro da ganas de matarlo qué puedo hacer para no cometer una desgracia yo creo que ya está cayendo en lo que es la celotipia que es una enfermedad muy grave que llegan a pasar desgracia y lo hemos visto muy seguido en los medios de comunicación cuando una persona se siente en tanta posesión de alguien que es bien bien difícil que la misma energía y la misma desesperación la misma ansiedad no sabe qué hacer entonces siente amor y odio amor porque siente que necesita tener a esa persona pero lo odia porque siente que se le va de las manos y que le siente un rechazo y si esta persona trae arrastrando rechazo desde su infancia del papá de la mamá de alguien o sufrió bullying entonces esto vuelve a abrir estas heridas y comienza a facturar a esta persona esas heridas y puede llegar hasta una violencia muy grande porque la persona siente que no puede o sea aunque quiera soltar no puede soltar siento una desesperación horrible que es mucho más grande que ella por eso es bien importante buscar ayuda profesional tanto con un psicólogo como con un psiquiatra si mis impulsos son más grandes que mi conciencia que lo que yo estoy pensando que debo de hacer que debo de hacer esto porque es correcto pero mi sentir es totalmente diferente quiero quiero controlarlo quiero saber dónde está quiero golpearlo quiero dañarlo porque siento que no puedo estar sin esa persona y esas son las codependencias emocionales aquí dice otra amiga que también nos está escribiendo buenos días yo tengo a mi pareja en mis parejas anteriores no es no ha surgido ningún tipo de infidelidad pero con mi pareja actual lo celo por todo a veces recapacito porque él no me da motivo pero cuando él va al baño o está con el teléfono me parece que está haciendo algo que no puede hacer al respecto porque luego le he hecho una escena recapacito y veo que no está bien pero a veces no puedo controlarlo y no quiero perderlo ¿qué puedo hacer? yo creo que es bien importante la comunicación es importante subir el autoestima la madurez revisar qué es lo que está pasando en la relación cómo comenzó cómo se viene advirtuando a través de un sinnúmero de factores que pueden estar interfiriendo y yo sí creo que es bien importante buscar ayuda cuando uno ya no puede manejarlo y cuando uno ya no puede controlarlo porque realmente pues podemos llegar a estados muy altos donde nosotros no podamos controlar la situación y podamos llegar a tener pues eso ese trastorno como la celotipia que viene de la misma pregunta del síndrome de Otero ¿verdad? donde la persona se imagina un sinnúmero de cosas se crea un montón de historia y como se las crea aquí comienza a tener esa película mental que aunque no sea así comienza a sentir emociones horribles y comienza a desbordarse y esas emociones la va a llevar a una conducta totalmente destructiva entonces es importante cuidar nuestro diálogo interno ante cualquier estímulo que me puede estar diciendo a mí porque a veces vemos a nuestra pareja hablar por teléfono nos decimos si seguro está hablando con alguien quien sabe con quien con esa persona si la pasa bien y comenzamos a crear una película enorme delirante a veces si yo te vi que estabas hablando con alguien y tal vez pero si estaba hablando tal vez con mi jefe o mira estoy hablando de cuestiones de trabajo no yo te escuché y comenzamos a delirar y a inventar nuestra mente crea esa nueva imagen o esa nueva oímos cosas que no son de una manera delirante que creamos esa necesidad de responder porque sentimos que alguien nos está siendo infiel y eso nos resta que no existe la infidelidad ya hemos hablado de ese tema verdad pero hay algún tipo pero hay elementos bien claros sobre las infidelidades y hay infidelidades emocionales también que a veces no precisamente fue que se tuvieron contacto sexual sino que a veces la pareja comienza a sentir que ya no es tan importante para su pareja porque su conexión emocional está con otra persona y puede ser no precisamente con una persona que quiera tener relación sexual puede ser con un amigo o una amiga puede ser con una familia con mamá con papá con un hijo pueden haber incestos emocionales porque porque la posición o el lugar de la pareja que debe ser único exclusivo hablando de la relación íntima sexual y emocional que son las dos conexiones fuertes que sostienen una relación pues la emocional la tienen con otra persona y la sexual con la pareja y lo correcto doctora como hemos aprendido usted correctamente también hablarlo entre pareja estas situaciones y no pedir opiniones porque a veces nos creemos tanto que podemos también dañar a nuestra pareja con algunas complicaciones de comentario entonces hay que buscar a los especialistas que sean ellos que nos orienten y nos coordinen porque una relación es de dos no de los hijos no de los padres no de los hermanos vecinos amigos es una relación y desgraciadamente muchas veces nos venimos y nos desahogamos en alguien que ese alguien nos va a venir a consolar es que yo quisiera que mi pareja fuese así comenzamos a crear lazos afectivos que pueden poner en peligro a su pareja hay cosas que no son para nadie ningún otro tipo de relación más que para la pareja y tenemos que cuidarla porque la pareja es la primera en jerarquía de prioridad que debemos de tener para tener una relación sana y bonita como no doctora muchísimas gracias saludos muy especiales de parte de Mateo le envía aquí en las redes sociales dice que le da saludos de parte de Mateo a usted que tenga un bonito fin de año excelente y bendecido año 2023 igual año nuevo vámonos de inmediato a una breve pausa comercial y ya volvemos chau 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 chau